Saludos desde la ciudad Real Madrid y bienvenidos a este partido que va a disputar el Real Madrid KDTA frente al Parla Escuela en esta cuarta jornada de la Superliga. El equipo de Pau Quesada que viene de momento de ganarlo todo en las tres jornadas anteriores. Le ganó 0-4 al Tribal Valderas, 4-0 a la ciudad Real Madrid. Formación de los dos equipos. Y vemos ese once inicial del Real Madrid con Javier en portería, Ferran Seco y Jaime Pascual como pareja de centrales. Diego Aguado por la izquierda, Emanuel el brasileño por la derecha, Paul y Beto formando ese doble pivote en el centro del campo. Liberto por la izquierda, Dani Yáñez por la derecha. En la media punta, Carlos Díez y Hugo Manes como delantero en el día de hoy del equipo de Pau Quesada. El Parla formará con los siguientes once jugadores con Marcos en portería, también defensa de cuatro con Unai Ernesto, Adrián por la izquierda, Maddox por la derecha como laterales, Marfil por delante de la defensa. Doble pivote por delante de Marfil con Matas y Guerraplaza por la izquierda, Zambrano por la derecha y Adrián Pleite. Y bueno, la verdad es que como bien dices, bastante sorpresa y ojo porque yo creo que va a haber jugada ensayada. Como Ancelotti que le gusta sacar rápido y para arriba. Pues de momento esa jugada juega Carlos Díez, de momento ahora ya obligado ya el Parla al cerrarse como estamos viendo con esas dos líneas, casi una dentro del área. Qué bonita la acción de Liberto. Para Diego Aguado el lanzamiento de Yáñez que hizo el desmarque diagonal para acabar casi en el punto de penalti con la izquierda. Y el balón que lo acaba parando Marcos tampoco pudo golpearle con la contundencia que le hubiera gustado al 7 del Real Madrid. Sí, bueno, buena jugada la verdad. Diego Aguado se incorpora muy bien. Uno de los asistentes la pasada. Carlos Díez para controlar el 10 madridista. Abre de nuevo a la izquierda. Bien la velocidad para imprimir potencia ahí de Liberto. Se despeja el balón. ¡Lazo de Yáñez! ¡Nos estábamos! Podía haber sido mano del defensor del Parla, pero no. Nos dio igual porque Yáñez nos acaba de regalar un golazo. Vaya zurdazo según le llega por la mismísima escuadra. Pero solo para que la foto sea más bonita. Porque vaya golazo para abrir el marcador de Dani Yáñez que pone el 1-0 frente al Parla Escuela. Ahora sí, lo habríamos visto repetido. Habríamos visto, ah, pues mira, está pegada y tal, pero había alguna... Para que no haya duda, pues llegó Yáñez y dijo... Y el cadete A. Bueno, pues levanta la mano izquierda y vamos a ver el balón que vuela hacia el segundo palo. ¡El remate de cabeza! Se marchó por poquísimo de... Pues como un tren de mercancías, remató bien. Y porque tiene cerquita Adrián, si no. Rompiendo por ahí el pase a jugada de primeras. Otro tiro más. Y este lanzamiento creo que era de Beto, que se marcha desviado. Aunque hemos bien marcar varias veces desde el año pasado, sobre todo desde esa distancia. Sí, lo más que más... Hacia la carrera de Humanes. ¡Uy! Se equivocó, se equivocó en esa entrega Maddox. ¡Uf! Y ahora el Ernesto, pues teniendo que otra falta y otra... En la categoría cadete tan seguidas es raro verla. Significa que... Bueno, pues el partido tiene su... No, ya es que no puede quitarse. Contra sorpresa. No, 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 de broma. Ah, vale, vale. Lo tiene claro. Vamos a ver el lanzamiento... Pues fue para adentro. Que consiguió encontrar portería. Evito el tanto con esa intervención difícil, ¿eh? Hacia abajo. No sé, con todo. Y no, lo decía de broma, que como... Claro, no, no. A lo mejor lo has visto. Como un cambio de última hora para sorprender. Y de repente tira... No, no me extrañaría nada. No, tampoco, a mí tampoco, ¿eh? Vamos con otro córner. El envío, en este caso, al primer palo. ¡Y lo que ha hecho! ¡Lo que ha hecho! Paul Durán la tocó de espuela de tacón. Vaya golazo del 8 del Real Madrid. Yo no sé si llega a tocar algún jugo más, pero vaya acción. Era imposible rematar ese balón. Era imposible. Bueno, pues taconazo. Y el balón que acaba entrando. Golazo para Paul Durán con la espuela para el 2-0. Golazo, yo creo que no llega a tocar en nadie. O sea, yo creo que va directamente dentro. Este gol de espuela de tacón hay que dárselo a Paul. A Paul Durán. A Paul de todas. De todas. Porque vaya ingenio y sobre todo lo difícil que era. Psicológicamente es muy importante. Paul Durán abre a la izquierda donde ya recibe Yáñez cambiándose de banda. Tira la bicicleta. Se marcha Yáñez. El lanzamiento. Y qué golazo de Yáñez. Qué golazo. A mí me parecía increíble que ese balón hubiera entrado. Lo tocó Marcos. No había espacio. Me sigo preguntando cómo puede estar dentro ese balón. Vaya golazo de tatira de potencia. Busca el lanzamiento a puerta. Y así pone el tercero. Yo no sé ni cómo ha entrado ese balón. Sí, exactamente. Yo creo que se rebota hacia adentro. Al final lo que tiene es un golpeo tan duro. Al final no logra despejar bien. Pero esto es como lo de poco que hacer. Pues se pone con tres dianas. Con Jaime Barros y con su compañero Ferran Seco. Como máximo goleador de momento de su equipo. Es Arevalo, ¿no? El que está, parece. O Paul Durán. Vamos a ver. Yo creo que es Paul. El lanzamiento. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Paul Durán! ¿Dónde la ha clavado? Madre mía. Balón a la escuadra. El balón golpea en la espalda de Javier. Acaba dentro. Hoy para decidir el mejor gol, Julio. Vamos a tener trabajo complicado. ¿Dónde va ese balón? Y acaba entrando, yo creo que por justicia. Y viendo cómo está el partido, luego decidimos. Sí, sí, sí. A ver, me refiero. Es que es decir. Imprimir un poquito más de oxígeno a su equipo. José. El balón de José para Diego Aguado. La saca atrás. ¡Carlos Díez! ¡Otro golazo! Otro golazo. Te lo dije, Julio, que decidir va a ser difícil porque la jugada es trabajada de maravilla. El pase al hueco de José. Balón para Diego. Y Diego se la pico. ¿Qué era ese? El que vamos a ver aquí. Sí, la verdad es que la jugada es sensacional. Muy bien. Qué intuición además de Diego Aguado. Qué remate de Carlos Díez. Que ya son cuatro jugadores con tres goles porque tanto Yáñez como Paul Durán se han somado a esa pelea. Un doble pivote, por decir de alguna manera, entre Ignacio y Carlos. Es decir, que al final es el que ocupa la posición natural de Paul Durán. Arevalo tirando la diagonal. Encuentra la conexión. Ahí. Qué bien. Con José María. El tiro. La parada de Javier. Y la jugada entre dos jugadores. Sí, la verdad es que muy bien. La verdad, muy buena lectura. Como aguanta, como slas. Qué bien. Debe venir ahí por el retrovisor que nos gusta decir. Es el lanzador. Pues ahí pone el balón. Diego se va cerrando el balón. Queda medio suelto. Y la salvó otra vez Javier. No sale el esférico. Va a volver a poner el centro Diego. El segundo palo es maravilloso. Y el remate de cabeza. Que la verdad, lo hizo todo bien. Que estaba viendo que amenaza ese título temporal que tiene. Pues sí que... Muy inteligente, la verdad. Así que bueno, si no me equivoco. Son 19 goles a favor ahora mismo. Yo tengo... No, 18. Yo tengo el tribal 0-4. 0-4. Uy, qué bonito lo que acaba de hacer a Roswell. Vaya golazo. Vaya golazo para la colección de golazos que estamos viviendo hoy. Llega el sexto de Jaime Barroso. Demostrando por qué está aquí. Sí, sí, sí. Vaya golazo. Además ya sea palitario. La verdad es que define a las mil maravillas. Todo el mérito hay que reconocérselo también a Jorge. Te lo hemos comentado. Te recuerdas al arrancar el partido y decir, bueno, si algo tiene Jorge es presión al rival, pelear Castro. Evidentemente no sabemos lo que le ha dicho los trámites. Pero ya hay así en tono de broma, por supuesto. A ver si alguien va a decir, pero ¿y cómo? Porque Hall of Flame sería el de las llamas, ¿no? Cuidado que ese balón le acaba llegando. Bueno, pues va, uy, a punto ha estado de marcar pulido en una acción en la que gracias a la salida de Álvaro, pues se lo ha evitado. Llegó también Diego y ese balón, bueno, si te digo la verdad, yo lo he visto dentro. Sí, sí, lo he visto dentro. Lo tengo claro. Vaya golazo se ha marcado en el día de hoy. Mira qué bien Jorge, cómo rompe. Sigue Jorge dentro del área. Vamos a ver lo que inventa ahora el 17. Se busca el hueco. Ese balón acaba dentro. Por si acaso, yo no sé si acabó entrando, pero al final, desde luego, Barroso, que marca un doblete, llega el séptimo y la acción de Jorge que se convierte en... O sea, lo mismo es hasta goleador. Habría que ver el... Yo creo que no ha... Vamos a escuchar, a ver si he escuchado algún pitido. No, el balón no entra. Además no entra, así que bueno, asistente indirecto. No es como en el billar, puede decir que lo ha hecho a posta. Hay árbitros más puristas que son partidarios de alargar. Yo coincido que hay que acabar. Bueno, pues te hace caso el colegiado. Se acaba el partido. Victoria por 7-0 del Cadete A frente al Parla con verdaderos golazos del equipo de Pau Quesada que va a dominar en la tabla ya en esta jornada 4 en solitario con 12 puntos. Único equipo que lo ha ganado todo. Único equipo que además evidentemente no ha perdido y que suma la friolera ya de 20 goles con este séptimo anotado frente al Parla Escuela. 7-0 le ha ganado como...